Una buena noticia llegó para el suroriente antioqueño y el oriente de Caldas. Precisamente es el anuncio del gobierno nacional para la pavimentación de la vía Son Son la Dorada. El anuncio fue hecho en la reciente visita del presidente Juan Manuel Santos al municipio de Nariño. Según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, es un hecho la pavimentación de la vía que antiguamente era la principal conexión entre Medellín y Bogotá. Esa es una noticia muy importante para el departamento de Antioquia y para el departamento de Caldas. En conversaciones que tuve con el ministro del posconflicto, el doctor Rafael Pardo, él me ha dicho que ya el gobierno nacional tomó la decisión de hacer la vía Son Son Dorada. Y eso lo van a hacer por concesión. Van a trabajar para ampliar los plazos de los peajes que hay en las vías de la prosperidad y están simplemente perfeccionando detalles para revivir esa que fue la vía Medellín-Bogotá antiguamente y que por la guerrilla, por la fiereza de los ilegales, fueron abandonando los ciudadanos paulatinamente esta zona. Decir que vamos a tener nuevamente la vía que va desde Son Son, recorriendo todo el viejo Caldas hasta Bogotá, eso es otro mensaje de progreso que se hace desde Antioquia por la paz. Según el presidente de la República, se va a extender un contrato que el gobierno nacional tiene en la actualidad con una concesión a cambio de que ellos construyan esta vía lo más pronto posible. Hemos iniciado las conversaciones, porque sé, sé la importancia, lo mencionaba usted, gobernador, lo mencionaba usted, alcalde, para todos los campesinos, la importancia de esas vías para poder sacar sus productos. Buscando que la vía del renacimiento, como ha sido llamada por los habitantes de la región, entre en la agenda del gobierno nacional, dirigentes programaron una clásica de ciclismo que se efectuará entre Son Son y La Dorada el próximo sábado 5 de noviembre. ¿Qué queremos? Que todo Colombia, desde Antioquia, desde Caldas, se entere de una región que es rica en naturaleza, rica en recursos hídricos, que tiene un gran potencial turístico, pero ante todo una calidad de gente inmensa que sufrió el conflicto, que padeció a manos de los violentos, que ya hoy pasan a ser historia y que queremos que sea así. La pavimentación de la vía Son Son Dorada se convierte en el anhelo de todos los habitantes de la región y en una especie de reparación colectiva para todas las víctimas de la violencia.